El 9 de noviembre es la fecha escogida por la Junta Ejecutiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para dar inicio a la primera jornada de la Liga de Fútbol Masculina de Guinea Ecuatorial correspondiente a la temporada 2025-2016. Así lo ratificó la Junta Ejecutiva de la Casa Gris en la reunión desarrollada el pasado miércoles. Otros de los puntos aportados de este encuentro fueron Estudios desde la situación actual de la Selección Nacional Masculina de cara a la Copa de Éfrica Marruecos 2025 Firma de los proyectos de la subvención en la FIFA de cara a la nueva temporada Propuesta de la admisión de la Liga Militar como miembro de la CIFUT Propuesta de la firma de contrato del Ciudad Nacional de Fútbol Feminino La conclusión a cada uno de estos puntos los iremos ampliando en los próximos reportajes.